Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana en punto y ya llegó esta sección que es patrocinada por Milmax Café y Mercado Lomas de la Selva. Ya llegó ya hasta aquí. ¿Cómo estás Natividad Pérez? ¿Cómo estás Nati? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Nati, bienvenida. Bueno, estamos en nuestra sección de nutrición. Así es. Y unas tortitas de betabel. Así es. Hoy les traigo esta receta súper rica, económica. Es como lo mejor de lo mejor. Oye, y sí, porque de repente, pues, decían, ay, que las tortitas, ¿cómo van a ser? Capeadas. No, que eso no se debe de hacer, pero ahorita tú nos vas a decir. ¿Sí van a ser capeadas o...? Iban a ser, no está bien. Bueno, ahorita ustedes lo van a descubrir. Oye, pero antes, no sé si por ahí ya tengamos los ingredientes y no los mencionamos. Los vemos en pantalla, los ingredientes, si es que producción los tiene por allí. Y si no, yo se los digo, los tengo anotados aquí, pero mira, ya están en la pantalla. 300 gramos de betabel rallado, que ya lo tenemos aquí. 300 gramos de requesón. Un huevo. Aceite vegetal. Sal y pimienta. Oye, son poquitos ingredientes. Sí. Para algo que, pues, se ve que va a estar muy nutritivo, ¿no? Y, aparte, rico, barato. Eso es lo más importante. Lo mejor, para todas aquellas personas que dicen que, no, es que es caro comer saludable, para nada. Hay que ser creativos. Oye, y el betabel, aparte, es rico en antioxidantes. Un nutritivo, ¿no? Sí, la verdad es de que, bueno, lo que es el betabel es una cosa maravillosa por el aporte de antioxidantes que tiene. Y, aparte, cuando un este betabel, por ejemplo, el betabel, la zanahoria, se somete a ese estrés de que se está rayando y se deja, por ejemplo, durante uno o dos días, incluso así en el refrigerador, se activan más esos antioxidantes y... Oh, mira. Es que es un alimento inteligente. Oye, pero es que, ¿cómo saber? Porque ahorita, de repente, dicen, ay, este, si partimos la fruta o hacemos el jugo, ya se oxida y ya no sirve a los cinco minutos. Y, en este caso, es completamente lo contrario. En lo que es la zanahoria, el betabel, es una cosa maravillosa. De verdad, son investigaciones nuevas. Incluso apenas me fui a un congreso donde, este, descubrimos, bueno, descubrí todo esto y es una cosa maravillosa. Pero vamos a empezar a ver. Oye, ¿vamos a picar? No, ¿verdad? Esto lo podemos, este, rescindir de él. Gracias. No, no, no. Vamos a poner, bueno, a ver, tú ayúdame. A ver. Vamos a poner el betabel aquí. ¿Todo? Sí. Mientras yo pongo el sartén al fuego. Ahí está. Y, bueno, les platico un poquito del requesón. Mucha gente no lo considera como un queso, pero realmente sí es un queso porque es un producto lácteo. Este, y la ventaja del queso es de que tiene un aporte de proteínas de muy alto valor biológico y poca grasa. Entonces, para una persona que se está cuidando de así como la cinturita y todo esto, es una cosa maravillosa y aparte súper económico. Sí, el requesón. En otros países le llaman ricota, ¿no? Algo así. En otros países. Pero sí, es muy rico porque es como nada de grasa. Sí. Sí. Por cada 100 gramos aproximadamente de queso obtenemos 4 gramos de grasa, que es muy poco. Ok. Entonces está súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrarlo. Bueno, vamos a integrar aquí el requesón. Nathie, tú siempre nos hablas de las cantidades. Lo que estamos haciendo, ¿para cuántas personas va a ser? Para 3, 4 personas. Ok, perfecto. Dependiendo. Yo la verdad, lo preparo esto en casa y les encanta. O sea, mi papá es como, ¿cuándo me vas a hacer? ¿Cuándo me vas a hacer? Las tortitas bebetabel. Las tortitas bebetabel. Ojalá que tu papá esté sintonizando Vida Saludable porque hoy va a aprender a prepararlo. Pero a él le gusta que yo las haga. Ah, es que vas a tener tu toque especial. Es que eso siempre pasa, ¿no? Sí. Como que de repente alguien, por muy sencillo que sea, digo yo, por ejemplo, a diferencia de papá, mamá, a mí me gusta más cómo hace el huevo mi papá. Claro. Entonces, cada quien tiene su estilo. No, yo también no creo que, si las hago yo no creo que salgan muy buenas. Ah, sí. Tendré que hacer las tortitas piloto en mi casa. A ver, ¿me ayudas a ponerle la pimienta? Claro que sí. Vamos a ponerle la pimienta. Vamos a tratar de deshacer un poquito más el requirón. Oye, y platícanos de la pimienta. Bueno, básicamente es para darle como un poquito de sabor. Es fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte el sabor de la pimienta, pero bueno, también tiene propiedades sobre el sistema gastrointestinal. Ok. ¿En qué sentido tiene como estas propiedades sobre el sistema? ¿Quiere decir que no causa, quita el extrañimiento o cómo, en qué sentido? Por ejemplo, llega a quitar un poquito la náusea, por ejemplo, cuando hay como náusea, este, ese olor o saborcito como fuerte, hace que se quite un poquito esa náusea. Esa sensación. Esa sensación. Estamos deshaciendo el... El requesón. El requesón. Esto es como para integrar todo, así como el sabor y el colorido, ¿no? Sí, a ver, y vamos a, bueno, ya casi termino, y le vamos a poner el huevito. Y es un huevo nada más. Sí. Y es completo, ¿verdad, el huevo? No se separa de la yema, la clara. Ah, qué bueno, qué bueno, porque les voy a platicar del huevo. Durante mucho tiempo se creó el mito de que el huevo sube el colesterol, que no sé qué, y mucha gente como que, no, nada más me voy a comer las claras, ¿no? Y me dejaban de lado las yemas. Las últimas investigaciones revelan que nos ayuda a mantener el colesterol malo, o sea, el LDL, y al contrario, sube el colesterol bueno, el HDL. Ah, mira. Entonces, realmente no hay que tenerle miedo al huevo, ¿no? Y aparte es una proteína también de alto valor biológico que podemos integrar en nuestra dieta diaria. Oye, y aquí, sin embargo, algunos nutriólogos siguen como indicando las claras de huevo para algunas personas que van... ¿Por qué? ¿Cuál sería como esta diferencia de que a ti te indicaron el huevo completo y a ti las claras de huevo? ¿O es simplemente indistinto? Es indistinto, ya actualmente es indistinto. Lo que sí, por ejemplo, la clara es la que nos aporta albumina. Entonces, para personas que tienen así como algún problemita de la sangre, pues les recomiendan como las puras claras, ¿no? Pero en realidad, si se comen la yema, no hay ningún problema. ¿Y cuántos huevitos nos podemos comer por persona? Dos al día, diario. Diario puede ser, no hay ningún problema. Diario puede ser, diario no hay ningún problema. El otro día es que escuché en el gimnasio un muchacho que dice, me estoy comiendo 14 huevos en la mañana. Nada más en la mañana. Bueno, ahí es que también ya hay otro objetivo. No hay que abusar. A lo mejor por ahí tiene un objetivo. Ajá, como dices, ¿no? A lo mejor era, ¿qué? ¿Su dieta? ¿Puede ser? ¿Si es válido eso? Pues... Es bastante, ¿no? Es mucha proteína. El problema es de que no podemos hacer un plan nutricional con tanta proteína porque a futuro nos afecta el riñón. Entonces, hay que cuidar el riñoncito. ¿Me ayudas con el huevito? Perfecto. Ok. Bueno, ya tenemos caliente el sartén. Vamos a ponerle tantita sal. Tantita sal. Una pizquita de sal. ¿Lo revuelvo? Sí, tantito. ¿O no es necesario, sí? Tantito. Y ya ahorita aquí lo integramos. Oye, ¿y esto podría ser como, pues, un desayuno completo? Sí. Sí, sí, sí. O también ya viene el fin de semana, si nos reunimos en familia, pues, podría ser como una entradita, ¿no? ¿Verdad? Para que te lo traigas de lunch al trabajo. Para lunch al trabajo. A cualquier hora del día. A cualquier, cualquier hora del día. Decían a ti, rápido, nutritivo y barato. Y barato. Baratísimo. Muchos antioxidantes. A ver, los echamos, por favor. Ahí está. A ver, está un ratito. Vamos a... Para que quede todo el huevito. Sí, la verdad es que queda súper, súper, súper rico. Se ve, se ve. Aparte, el color del betabel, ¿no? Sí, el otro vez les platicaba eso, ¿no? Que muchos de los colores tienen que ver también con la alimentación. Entonces, cuando tenemos colores vivos, es más atractivo y hace que, pues, uno diga, ay, a ver si sí me lo como, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo bueno. Vamos a aprovechar en lo que están integrando aquí ya los elementos para las tortitas. Mandar saludos a las personas que nos están sintonizando por el Facebook Live. Tenemos a Delma Monsalvo Montaño. Tenemos a Aldo Parra Cortés. Muchísimas gracias por sus saludos. Y también a la señora Gama Rubalcaba, que nos está sintonizando también. Le pongo más. Saludos a todas estas personas. Y que nos han comentado. Muchísimas gracias por los comentarios. Excelente receta, dice Aldo. Aldo dice también interesante información cuando estaban en... Estábamos hablando de las alergias estacionales. Y un fuerte abrazo para los conductores de este magnífico programa. Saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un viernes maravilloso. Y bueno, aquí esta receta para que ustedes la hagan este fin de semana. O como decía Jera, pues para todos los días, ¿verdad? ¿Por qué no? Y bueno, podemos integrarla con la manita. Ok. Y ya que quede así, la ponemos en el sartencito. Ahí está. Siento como que es un bombón. Por el color. Sí, es que aparte es lo que platicábamos, ¿no? Que la presentación también es importante. Sí, es muy llamativo el color, ¿eh? Porque cuando lo ves, dices, sí quiero probarlo. No, quedan muy ricas, ¿eh? La verdad es que quedan muy, muy ricas. También para el lunch de los niños, un lunch saludable. Que sí, los niños van a decir, ¿qué traes? ¿Por qué es rojo? Exacto. En serio. Ya tienen una opción las mamás. Sí. Y sí, me imagino que lo pueden poner en moldes de figuritas. Sí, pero quedan súper ricas, ¿eh? De verdad, quedan súper ricas. Y bueno, ya les hablé de las propiedades que contiene del queso, ¿no? El requesón, el betabel, entonces es una muy buena opción. Sí, incluso el betabel es recomendado por cancerología, entonces, pues cuántos beneficios no debe tener este alimento. Pero yo escuchaba, fíjate que en una ocasión escuché a una amiga decir, es que yo no puedo comer el betabel, me duele la cabeza. Sí. Pero después investigamos. Porque está muy rojo, dije. No, investigamos. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? No sé si Nati me puede decir. Porque cuando no consumes, pues, con mucha frecuencia un alimento tan poderoso como es el betabel, puede causarte eso. Entonces, el betabel también hay que ir comiéndolo poco a poquito. Sí, por ejemplo, si hay una deficiencia nutricional y de repente le metes como mucha vitamina a tu cuerpo, tu cuerpo dice, ay, espérame tantito, ¿no? Es poco a poquito. Entonces, sí, incluso, por ejemplo, una persona, ¿no? ¿Le pasó este para voltear? Sí. Que tiene una carencia nutricional, ¿no? Y de repente hay que darle una alimentación, no le puedes como dar todo, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque precisamente uno quisiera eso. Si de repente si estás en cierta desnutrición, lo que quieres es luego echarte el golpe de nutrimiento. Claro. Sí, pero no. Es como todo, cuando vas a hacer ejercicio, si haces estresado, hay gente que nunca ha hecho ejercicio, iba al gimnasio y hace dos horas, pues, o tres horas, entonces, imagínate cómo salen, ¿no? Por eso tantos memes o videos que sales de una manera que no puedes ni caminar. La alta cantidad de membresías anuales abandonadas. Sí. Porque todo el mundo va las dos primeras semanas y, ¡ay, no! No, nada más, así, este, incluso ya hay como uno de que, que dicen, este, ¿cuánto cuesta un día por la sesión fotográfica? Y ya, ¿no? O sea, ya dejan de... Para la sesión fotográfica. Oye, Nati, ¿con qué podemos compartir, acompañar estas tortitas? Con una ensalada, puede ser con una ensalada o también con alguna, alguna pasta, podría ser, este, puede ser indistinto, una sopa de verduras, de lo que... ¿Ya las volteó? No. No, tengo miedo de voltearlas, la verdad, que soy sincera. Es que se, puede ser. ¿Cómo puedo hacerle? Sí, así que... O sea, no se me va a regar ni nada. ¿Con este o con este? Ah, con este. Igual huevo se ayuda, ¿no? Sí, precisamente el huevo es como para compactarlo. Ok. A ver, entonces... Ah, dale. O sea, ahí está, para todos los que nos están viendo al inicio o cuando acabe el programa pueden ver por ahí los ingredientes. Ya por ahí se ve así como doradito. ¡Uy, qué rico! Y eso, eso doradito queda bien rico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nos gusta tanto esa combinación? Nunca había visto esta receta, qué buena opción. Sí, de verdad queda súper rico. Vamos a apuéstale así tantito para que se compacte. Claro. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, ya volteamos la primera. Ok. Yo te ayudo. Ya casi nos vamos a un corte, pero en caso de que ahorita no queden listas, regresando del corte vamos a ver cómo quedan. Entonces, creo que tenemos que mandar a corte, ¿correcto? Bueno, esto es Vida Saludable. No se despeguen porque si quieren ver cómo quedaron estas tortitas, regresen con nosotros después de este brevísimo corte. Esto es Vida Saludable. No, a ver, a la mañana con 15 minutos ya estamos de regreso. Ya estamos sirviendo las tortitas y, oye, se ve muy bueno esto. Yo les voy a robar aquí un pedacito. Sí, más. Pero, en este bloque, lo que vamos a hacer es que vamos a estar viendo cómo se están sirviendo las tortitas para que vean cómo quedan. Oye, es como dulcecito, ¿no? Sí, el betabel tiene esa propiedad, ¿no? De que queda un poquito dulce. Entonces, este, es lo que da. Oye, pues sabe buena. Entonces, como ya lo decías, se puede combinar con verduras, con vegetales, con brócoli, zanahoria, verduritas al vapor, ¿no? Una sopa de verduras. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque ya llevamos como el requesón ahí, podría ser como, pues, proteína. Proteína, sí. Y los vegetales. Para que lo vean bien. Perfecto. Para que lo vean bien, así quedaron las tortitas de betabel para que lo hagan en casa, para que lo compartan con sus amigos, en alguna reunión, puede ser algunas entradas. Imagínate, llegas a la casa y de repente ves esto, imagínate, luego luego se nos va a antojar, ¿a poco no? Sí, les digo, para un lunch para los niños es una cosa maravillosa. Perfecto. Oye, entonces, tus datos de contacto, ah, a ver, dándolos, porque no los anoté yo aquí. Bueno, estoy en Facebook como Nutrición Saludable, ahí me pueden encontrar, o al 777-231-3679. Por supuesto que les va a dar una, ¿qué se puede decir? ¿Es dieta, un régimen o qué es? Un plan nutricional. Ándale, eso, justo, un plan nutricional, precisamente a su medida. Muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias, te esperamos por supuesto la próxima semana, y a los amigos del Mercado Municipal Lomas de la Selva y a Milmax, muchísimas gracias. Vámonos a un brevísimo corte, porque ya viene nuestra siguiente invitada. Rico. ¿Qué tal está? No puedo ni hablar. Rico, ¿eh? Ahorita le probamos. Sí. Yo. Gracias por ver el video.